Vale, ya estamos en directo. ¡Muy buenas, Raúl! ¿Qué tal? En fin, en este directo voy a reaccionar al Pokémon Presents que van a hacer hoy 3 de agosto, que va a empezar a las 3 de la tarde, hora española peninsular, ahora mismo son menos 5. Quería abrir un pequeño rato antes, pero vamos, tampoco mucho porque no quería estar 10 minutos hablando antes de que comienzase la presentación. En fin, el día 1 anunciaron este Presents y dijeron que iban a hablar, entre otras cosas, de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que ya por fin iba siendo hora. Y también han dicho que van a hablar de otros juegos y aplicaciones de Pokémon, pero no exactamente de qué. Así que ya lo vamos a ver en esta presentación. Y tampoco se sabe exactamente de qué van a hablar de Pokémon Escarlata y Púrpura, pero yo, la verdad, espero y deseo que así sea, que por fin digan el nombre de la región. Mi amigo Beck dijo que así dejarían de llamarla Españita, pero sinceramente dudo que por lo menos en España dejen de llamarla Españita porque salga el nombre. En otros países a lo mejor, pero en España me temo que siempre la van a llamar Españita. Bueno. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Vamos a ver si por fin revelar eso, si sacan algo más de los iniciales, aunque eso lo dudo. O si al menos hablan un poco más sobre los legendarios, o presentan algún personaje más, o algún Pokémon de no tanta importancia, como los que vimos la última vez que trajeron noticias. Esperemos si muestran algo de eso. Bueno, unos minutos, voy a empezar esto. El vasito de la metrópoli. Muchas gracias por los bits. Sí, 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 naturalmente, compartiré pantalla. Haré un cambio de escena poco antes y compartiré pantalla. Pero ahora mismo tengo esto... Pero ahora mismo, a ver, tengo el Face que hago ocupando toda la pantalla porque hasta que no empiece la emisión, evidentemente, pues no merece mucho la pena. Que solamente se me ve ahí en un pequeño círculo. Muchas gracias por más bits. A ver. Voy a... O sea, se está escuchando bien. Es que ahora he puesto más alto el volumen de los directos. ¡Ah, no! Te refieres al vídeo. Vale. El micro sí que lo he subido, pero el vídeo... El vídeo igual no lo tengo bastante fuerte. Si quise hacer una prueba antes de reiniciar el directo... Es que lo reinicié porque había olvidado hacer una prueba. No sé, creo que se escucha decente. Lo he subido un poco más ahora. Si se escucha bajo algo, me lo decís. No, 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 pero se está refiriendo... Se está refiriendo al vídeo al que voy a reaccionar, no a mi voz, Raúl. Se ya lo aclara ahí, Rubén. Es que no sé si se puede o no por el tema de derechos. Esto en teoría lo cubre el uso legítimo. Porque estoy poniendo aquí el Facecam y estoy comentando lo que están sacando, así que en teoría lo cubre el uso legítimo. Pero lo que no creo que pudiera hacer sería... Básicamente ponerme a emitir el stream tal y como está, sin comentar yo nada. Eso seguramente sí me daría problemas. Pero hacer un comentario donde encima se me vea a mí la cara, pues esto es más difícil que pueda tener algún problema. He subido aquí varias reacciones a mi canal de YouTube y nunca ha pasado nada. Ojalá salga Dansperse, ¿te imaginas? Bueno, esto ya debe estar a punto de empezar. Un segundito. Mirad una cosa más, no sé a qué... Vale, 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 vale. A ver cómo va esto. No, todavía no se puede poner en pantalla grande. Tengo que esperar un poco más. ¡Gracias, Rubén! Hola, Juan, ¿qué tal? Tengo que ir pensando ya el equipo para pasarme el juego. A saber cuándo anuncian la Pokédex completa. A saber. Lo que más esperaría sería el nombre de la región. Me estás bombardeando con bits. Yo no voy a jugar esto. Yo el equipo no sé si... Quiero irme pensando ya. O a lo largo de la aventura. Seguramente a lo largo de la aventura. Tengo que conducir a esta casa. A ver si puedo llegar a tiempo, tío. Pero siempre con cuidado, eh. Bien, bien, ponme de fondo. Pero siempre atentos. Lo pasé bien en aquel viaje que hicimos el otro día. Llegamos hasta Rodiles, Juan. A ver, yo creo que ya... Voy a ir haciendo esto. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¡¿Qué empieza?! ¡Se escucha bien! Un segundo, eh. Un segundito, un segundito, un segundito. Vale, si está muy alto... Si está muy alto, me lo decís, eh. Me voy a bajar yo el volumen de los cascos porque es que me va a masacar los oídos, tío. No sé, pero yo creo que igual está un poco alto, eh. Voy a bajarlo muy ligeramente. Al menos en esta parte lo voy a bajar un poco. Alto no, está normal. Vale, 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 vale. Es que a lo mejor... Ahora, ahora, ahora. Ahora lo voy a subir un poco. Que comienza, que comienza. Sí, sí, luego lo suberé después. Información de algunos de nuestros juegos, incluidos Escarlata y Púrpura. Pero antes, os traemos algunas noticias sobre el Campeonato Mundial Pokémon. Y que aparece... El mensaje ese. Vale, el Campeonato en Londres del 18 al 21 de este mes. El Campeonato anual. El tema de los campeonatos... No estoy tan pendiente. Sí, 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 los... O sea, el chat lo quiero mantener por ahora. ¿Se escucha bien o lo subo un poco? Porque... Es que me ve aquí el mezclador y me parece que está muy alto. La llegada de Pokémon GO con casi 100 participantes en las categorías de edad. Y Pokémon Unite... Es que... No sé. El GO me acabó aburriendo y el Unite definitivamente no era lo mío. ¡Jolines! Y más bits. A este paso voy a cobrar... Voy a cobrar de tweets. A ver... Tomar aquí unos juegos de pascua. Sí, le van a estar emitiendo en directo lo de las competiciones. A lo mejor los combates del competitivo... Me da por verlos. Pero el juego de cartas de Pokémon es que solo soy coleccionista. ¡Troféu! ¡Troféu! Vale, ahora... Ya vuelve. Y... Después de tres años sin cambiar todo mundial. Claro, es que el tema de la pandemia... Ha fastidiado bastante. Pokémon Café o Smile. A ver otros juegos. ¿Hablará primero de Escarga de Púrpura o... Dar algo para Espada y Escudo? No. Empieza con Pokémon GO. Vale. Festival de Pokémon GO en Berlín y en Settel. O Seatel, no sé cómo. Sapporo. En Japón. Bueno, los ultraentes. Ah, ¿te gusta el café? Es que no es mi estilo, tío. 27 de Agosto. ¡Shamin! ¡Eso es de la unidad ultra! De Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. ¡Qué recuerdos! Incienso Aventura. Pues que con Pokémon GO estoy desactualizadísimo, tío. No lo juego desde principios del 17. No es que el estilo de combate fue lo que más me aburrió, Raúl. ¡Vale! Vale. Y ahora, Unite Pokémon Unite lo probé al principio Pero me terminó disgustando Es un MOBA Y a mí eso no se me da Ni me gusta No sé más que frustrarme y lo termine dejando Pero bueno Que aquí van sacando actualizaciones Con Pokémon nuevos Trajes nuevos para Pokémon Eso lo han ido haciendo Y ahora van a poner un nuevo tipo de combate rápido El combate Pika Pika Que terminará el 1 de septiembre Empezando mañana 4 de agosto Todos los Pokémon incluidos los salvajes son Pikachu Pikachu Gigamax, LOL Me hace gracia el Pikachu Gigamax Que es así como gordito Como el Pikachu clásico Y Buzzhole Se añade mañana A este juego Me parece gracioso ese mosquito Ultra Impulso Mientras su velocidad de desplazamiento Y su velocidad de ataque Es duro Bueno, de todas formas ya lo digo El Pokémon Unite Me viene a importar Bien poco Sí, lo digo Lo simpático Era gracioso En la película De aquí de Pikachu Ahí podéis ver Trajes para todos ellos La verdad es que Unite no me interesa Lo que más me interesaría Es ir a escuchar Escarlada y Púrpura Pero a lo mejor Eso lo dejan para el final ¿Y esto qué? ¡Esto debe ser Escarlada y Púrpura! Imágenes no procedentes del juego Debe de ser Esto lo de Escarlada y Púrpura Perdón ¿Ah? Pero Si es rojo ¿Será Pokémon Masters esto? Pokémon Masters X Más específicamente Es que yo de Pokémon Masters No tengo ni idea No me interesa eso Es que los juegos de móvil No me llaman la atención Salón de Entrenadores Más detalles próximamente Pues sí que han tomado tiempo con esto ¿Y esto qué es? Mewtwo ¿De qué va esto ahora? ¿Será otra...? ¡Ah, no! Es para Pokémon Café Remix Pensaba yo que sería Un remake de la... O sea, del corto de Mewtwo Porque de la primera película de Mewtwo Contra Attack Ya hicieron un remix Pero no, esto va De Pokémon Café Remix Y la verdad no me interesa mucho ese juego Sí, se echa de menos a Ciprés Es que no leo... A veces los comentarios se me pasan porque me estoy centrando en esto Y contando algunas cosas Joder, pero es que al principio Ahora no lo anuncian No lo anuncian En fin Latias Recuerdos de West Pokémon Al final era Bianca la que besabas O era Latias A ver... Y ahora Pokémon Escarlata y Púrpura Noticias sobre Escarlata y Púrpura A ver qué revelan ahora A ver... A ver qué revelan Arcanine y Graulite Forma regional de Whopper Eso parece una forma regional de Whopper Atención a todos Damos por inaugurada Los legendarios La búsqueda del tesoro ¿De qué va esto? ¡Paldea! Es el nombre de la región Y en efecto se puede montar a los Pokémon legendarios para moverse Eso es lo que teorizaban al principio Cuando los presentaron Y sí, parece que va de eso Tío, esto no tiene vibes de cómo entrenar a tu dragón Una moto de agua Futurista Uno de ellos y el otro es más Primitivo, por así decirlo Más viejo No se me viene la palabra en la mente Vale, Slaking sale ¡Jolines! Pues van a volver muchos Pokémon viejos Y sus gentes ¡Restaurantes! Oye, se ve bastante variedad de paisajes Esto me gusta Parece que personajes nuevos también van a presentar Esto lo podría sacar luego a la página ¿Y este Pokémon cuál es? Vaya vibes de España Se pueden jugar entre cuatro Pero Los otros tres que se te pueden unir ¿Qué son? ¿Ayudantes? ¿O eso también se guarda en sus datos? Mi colega Juan y yo nos lo estábamos preguntando Vuestro tesoro Pero ¿Qué va esto del tesoro? ¿De qué va? ¿Qué hay que encontrar aquí? ¿Qué es esto? Es como una especie de Dinamax Pero los Pokémon se ven como de cristal Puede que tenga relación con ese tesoro que mencionan Sí, esto parece como el Dinamax Pero Algo distinto Como que son de cristales ¡Que empiece la búsqueda del tesoro! Vale, ya sabes que sale el 18 de noviembre Pero no entiendo A lo mejor aquí explican algo La región de Paldea Bien Un análisis con mayor profundidad A lo mejor así Se entiende mejor algunas cosas ¿Qué os va pareciendo por ahora? A mí lo de esta especie de Dinamax De cristal De parte curioso Nuevas entregas de la saga de Pokémon RPG de mundo abierto Esto se ve precioso, tío Se ve precioso Coraydon y Miraydon se llamaban Coraydon y Miraydon Son motos Una clásica y otra futurista Te puedes meter por el agua Volar Bueno, entonces ninguna de las dos son realmente Clásicas Son futuristas porque pueden volar Una historia hilada al gusto Ah, hay que matricularse en una academia ¿Y es exclusiva de cada versión? Bueno, eliges en cualquier caso La búsqueda del tesoro Hay que ir en busca Hay que ir en busca de tu propio tesoro Tres grandes historias Os están esperando El desafío de los gimnasios Es una de ellas Vale, entonces Ocho gimnasios para ser campeón o campeona Y por lo visto Se pueden elegir En el orden que tú quieras Pokémon nuevo tipo hielo Es derretido por Arcanine Zetitan Las otras dos Estos títulos también están llenas de sorpresas y descubrimientos A ver Van a hablar ahora de personajes Vale, Albora y Turo A veces ya los conocíamos Estudian leyendas de Paldea Clavel es el director de la academia Zinio es el tutor y profesor de biología Es como volver al instituto Vencía Que le gustan los combates Damián Estudiante de un curso superior y excelente cocinero Noa, una chica reservada que va a vuestra clase Y los líderes de gimnasio como Grusa Experto en el tipo hielo ¿Y estos no los presentan? Y los Pokémon, a ver ¿Sacarán algo más de los iniciales? No, ahora voy a decir que no Parecen tener forma regional Pero ¡Woper sí! ¡Woper de Paldea! Vive en tierra firme y protege su cuerpo con una membrana tóxica ¿Será tipo veneno? Fido Un Pokémon muy blandido y suave al tacto Zetitan Que posee una gran musculatura y un poderoso cuerno capaz de congelar sus alrededores Y los iniciales Sprigatito Fuecoco Y Quaxley Yo cojo a Fuecoco fijo, eh Y aquí tenemos a Pokémon viejos A ver Lechonk Si este lo presentaron en el anterior trailer Y el modo multijugador Pero son ayudantes O todos juegan juntos para su partida Bueno, también quedadas para recorrer la región juntos Esto se ve interesante Te... Tera cristalización Vale Tera cristalización hace que los Pokémon brillen como piedras preciosas Es como una mezcla de las Megas y el Dinamax Pero no te transforma los ataques en algo mejor Y encima adoptan un aspecto algo distinto Una fuente Fuecoco tenía un candelabro Y no he visto bien lo que tenía Sprigatito Ah, pueden cambiar Bueno, y Picasso tiene esos globos Me he seguido algunas referencias con esto El nuevo dependerá del teratipo Del Pokémon en cuestión Tera tipo agua Parece que va por tipo Pero Eevee mantiene el tipo normal Pero algunos podrían adoptar el tipo planta o agua Vale, vale, vale Esto puede ser interesante Tera incursiones con aliados Dinamax de hacendado Como diría mi amigo yo en mi masa Pero los movimientos son los mismos O se convierten en movimientos de teracristal Porque se ve súper parecido al Dinamax Pero no aumentan tantísimo de tamaño Y encima se puede hacer eso de animar Cuando tu Pokémon cae, pero Los movimientos parece que no cambian ¿Cómo afectará a las stats esto? Vale, y tras derrotarlo se puede atrapar Y será como en las incursiones Dinamax Una oportunidad Un nuevo tipo de aventura Hmm Vale A partir de hoy Se pueden reservar los establecimientos participantes Hombre, pero yo los tengo reservados Un Pikachu muy especial que conoce bueno Y ese teratipo volador De regalo Tres meses nos quedan Bueno, tres meses y medio exactamente Porque es el 18 y estamos a tres Y con esto acaba la presentación de hoy Bueno, pues con esto concluye Este Pokémon Presents ¿A vosotros qué os ha parecido? A mí la verdad Me ha dejado flipando Porque es que Tardaron la hueva En sacar información nueva Lo han hecho de una manera muy lenta Pero ahora que por fin han sacado información Tío La verdad Es que cosas interesantes Sí que han sacado Eso es innegable A ver un momento Voy a cambiar de escena Poligón Z Te hará cristalizado A ver un segundo Ya está el Facecam en pantalla completa Como antes El Whopper que ha salido ¿De qué tipo es? Pues no lo han revelado Pero Dicen Está cubierto de una película tóxica O algo así Así que puedo intuir Que podría ser de tipo veneno Supongo que pronto pondrán Información en el sitio web De Escarlata y Púrpura Y ahí revelarán Más información De estos Pokémon Que han presentado Y más detalles Sobre personajes Y tal vez El fenómeno Del Tera Cristal Poligón Z Espero que realmente Esté en este juego Jorín y Rubén Muchas gracias por los bits Pokémon Tetera ¿Pero eso por qué lo decías? Es que se me va a soler ese comentario En este momento En aquel momento en el que lo dejaste Es que estaba pendiente De la presentación Bueno, yo la verdad Creo que la información Que han sacado Por fin han revelado El nombre de la región Han mostrado Que vamos a poder utilizar A los legendarios Para poder desplazarnos De distintas maneras Han presentado La forma regional de Whopper Y revelado un par de Pokémon más Es que a ver, tampoco Van a coger y revelar Media Pokédex En pleno vídeo Y además Han presentado este fenómeno Del Del Es que se me ha ido el nombre Del Tera Cristal Me cuesta A veces que se me queden los nombres Bueno, el fenómeno Del Tera Cristal En la verdad No sé Quisiera ver más información Sobre él Porque el Dinamax Hasta ahora Me interesaba más Es verdad que esto Añade tipos al Pokémon Pero No sé Lo de las mejoras Del off ataques Del Dinamax Bueno, mejoras A veces No siempre es exactamente Una mejora Lo de que los movimientos Se conviertan en movimientos Dinamax A veces te conviene Guardarte el Dinamax Por eso Pero bueno Que es cierto Que el Dinamax Pues puede aprovechar Muchos movimientos Como por ejemplo Los movimientos definitivos Terofiniciales Ya que los convierte En movimientos Dinamax Muy poderosos Y encima No tienen ese Efecto adverso Que te tiene un turno Sin poder moverte Pero el Tera Cristal Por lo visto Parece ser que te tiene Perdón Me he hecho un lío Que esto del Tera Cristal Pues Parece que no te afecta A los movimientos Y no sé No me convence del todo Querría ver más información Seguramente dentro de nada Pongan información adicional En el sitio web Y a lo mejor con eso Pues Termina convenciéndome Un poco más Pero vamos Yo creo que el Dinamax Estaba mejor Y también las megas Tío Eso también me gustaba mucho Hubiera estado bien Que hubiera vuelto Uno de estos dos fenómenos Y La verdad No sé Que hubieran Presentado algún regalo Para Espada Escudo Diamante Brillante Perla Reluciente O Leyendas Pokémon Arceus En esta presentación No hubiera estado mal Es que estos juegos Espada y escudo Todavía tienen vida Diamante Brillante Y Perla Reluciente Salieron en Noviembre del año pasado Y la verdad Pese a muchos puntos positivos Que tienen esos juegos La verdad Es que por errores Que tienen También Pues muestran Bastante de jadez Porque es que Por favor Lo de Poderse ahí Meter en un Softlock En el gimnasio De Punta Neva Me pareció Flipante Y también Todos los bugs Que se podían aprovechar Para hacer Speedruns No sé Pero tío Ya Van a sacar Un juego nuevo Cuando espada Y escudo Aún tienen vida Diamante Brillante Y Perla Reluciente Bueno Mucha gente Los está olvidando Por desgracia Y leyendas Pokémon Arceus Por lo visto Lo petó bastante Y a finales de este año Ya quieren coger Y sacar un juego nuevo Me parece que lo están sacando Demasiado rápido Y Y temo Que Por querer sacarlo Deprisa y corriendo Al final no quede tan bien Espada y escudo Como comenté en su momento Desperdició bastante potencial Ni hablemos de los remakes de Sino Yo lo digo Lo de las revanchas contra la liga Y las grutas de subsuelo Por ejemplo Pues estuvo bastante bien Pero Ya comenté el tema De los errores Y bueno Si ha pasado esto ya Con dos ediciones Pues Podría pasar también Con Escarlata y Púrpura Porque son juegos Que tienen potencial Por fin vamos a tener Un juego de Pokémon Oficial Basado en Españita Paldea Pero aquí Lo van a seguir Llamando Españita Seguro Y Sería una pena Que por quererlo sacar Deprisa y corriendo Lo terminase En echando a perder Pero ya a lo mejor Resulta que este Si que lo terminan Sacando bastante bien Quien sabe Pero como ya Por lo que pasó anteriormente Ya digo yo Que me daba la espina Espero que al final Lo termine decepcionando Aunque lo saquen tan rápido Y sinceramente Desearía que aún le quedase Más vida A Pokémon Espada y Escudo Porque yo aún Quisiera hacer más cosas ahí Un momentito Porque Me ha canjeado Rubén Hidratación Y no tengo a mano agua Bueno Aquí he rellenado un poco el vaso Con el agua que me quedaba en una oteña Lo de La tetera es que se vio una tetera Levitando en la escuela Pues Debería de repasar eso Pues debería de repasar esto Ya cuando lo vaya a editar Para subirla a YouTube Lo del Pokémon Tetera Había obviado Que pudiese ser Poltigist Porque este Pokémon Ya era conocido De cuando salió Pokémon Espada y Escudo Pensé que a lo mejor Sería uno nuevo Pero no había tenido en cuenta Que este colega mío No había jugado A Pokémon Espada y Escudo Y por ende A lo mejor No lo conocía Y sí Ese era el caso Porque como veis en la captura Los Pokémon que aparecen Son Sinistie y Poltigist El de tipo hielo Me gusta para tenerlo en el equipo Bueno Habría que ver las características Y todo eso Porque Aunque su aspecto sea impresionante A lo mejor Luego no resulta tan útil Whopper tipo tierra Hamburguesa Y planta lechuga Whopper con queso Ya El chiste De las hamburguesas Whopper y Whopper Mira Ya es muy viejo Pero Está bien Ser ingeniosos Aunque Este yo creo que va a ser De tipo veneno Lo más seguro Por el aspecto Y lo de la capa tóxica Y seguramente También tenga la habilidad Punto tóxico O tal vez Toque tóxico Ah La recompensa esta De voz de Oak A mí este Pokémon Presence Me ha parecido Muy interesante En 2023 Décima generación Pues Sinceramente Tampoco me sorprendería Tanto que la presentasen Ya En 2023 Yo desearía Que no fuese así Pero La verdad No descarto Que pudiese pasar En fin Yo creo que ya Voy a ir cerrando esto Y lo voy a ir editando Para subirlo a YouTube La verdad Me ha parecido interesante La información Que han presentado Para Escarlata y Cúrpura Aunque ya lo digo La manera en la que Han ido presentando El juego No sé Han ido sacando La información De manera muy lenta Porque ya estamos A solamente Tres meses y medio De que salga el juego Y es como la tercera vez Que tenemos noticias Aunque por lo menos La presentación Pues sí que ha mostrado Cosas bastante interesantes Aún así Tío Presentaron el juego En febrero El día de Pokémon Ya estamos en agosto Y acabamos de descubrir El nombre de la región Pero en fin Por lo menos Sí que han mostrado La información de calidad Y ya repasaré luego El sitio web Para hacer un vídeo Más intensivo Y Bueno Eso que voy a ir cerrando A ver Cuando sacan algo más De información nueva Ya quedan tres meses y medio Para que salgan el juego Otra vez más que lo repito Y seguramente Algunas cosas más Irán sacando Digo yo Ya las comentaré A medida que vayan saliendo Y eso Espero que con este juego No me terminen decepcionando Porque Aunque Pokémon Espada y Escudo Ya lo dije En múltiples ocasiones Son juegos que a mí Me gustaron bastante No se puede negar Que han desperdiciado Mucho potencial Y no quisiera Que esto pasase También con el Pokémon Españita La verdad Sería una verdadera pena Si eso pasase Aunque por el momento Pinta bastante bien Así que espero que al final No termine mostrando La dejadés Que mostraron Diamante brillante Perdón Y perla reluciente Con el tema de los bugs Hola Juan Por desgracia Pues te has perdido Gran parte de la presentación De Pokémon Escargata y Púrpura Por fin han mostrado El nombre de la región Paldea Han dado detalles Sobre los legendarios Presentado una forma regional De Whopper Un par de Pokémon nuevos Y ya publicará más detalles En la web me imagino En fin Voy cerrando Y preparando esto Para subirlo a YouTube Espero que os haya gustado Esta presentación Cuando veáis esto en YouTube Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y hasta la próxima